¡Qué bonito nos está cayendo nieve, chicas! ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin! ¡Vean qué bonito! ¡Cómo está nevando! ¡Vean! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Miren, el carro ya se está llenando de nieve! ¡Miren! ¡Pero está cayendo bien mucha! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonito se ve! Todos estamos como emocionados, todos estamos como que la nieve, la nieve. Me manda un mensaje la vecina y me dice, ¡Está cayendo nieve! ¡Salga para afuera! Y yo, ¡de verdad! ¡Miren qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te dijo? La vecina dice, ¡No es mí, vaya a asomar! ¡Se está cayendo nieve! ¡Es súper lindo! ¡Sí! ¡Ojalá que mañana amanezca bien nevado! ¡Tú también te viniste a la nieve, mi amor! ¡Sí! Mira, en ratito se viene un montón. Con razón yo escuchaba que pegaban las ventanas así como así. Y dije, bueno, ¿qué se oye? Y ya me iba a acostar y ¿sas? Que me habla la vecina, dice, ¡No es mí! ¡Venga, a ver! ¡Está cayendo bien mucha nieve! ¡Miren! ¡Miren cómo está nevando de bonito! Imagínense que mañana amanezca bien nevado. ¡Mami! ¡No se llegaron de rato suyo! De repente se vienen unas olas bien fuertes y de repente... Miren. ¡Qué bonito se ve! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Miren. Si sigue así toda la noche, sí se llena, pero como va a parar... No creo que nos vaya... Pero miren, el carro ya le está cayendo demasiado y de nuevo. El carro ya le está cayendo mucha nieve. Pero miren. Escuchaba, dije, ¡Ay, qué saqué se escucha! Miren. ¿Cómo se ve? ¡Qué bonito se ve la nieve! ¿Neva? ¡Ay, qué bonito! Así cayó de nieve aquí en Alhambra. Y ahorita todavía está poquito cayendo como hielito. Pero bien. Como en los cerritos sí se nota un poquito más la nieve. Pero allá donde yo vivo no fue mucho, fue muy poquita. Y aquí sí, como que sí se ve un poquito más. Como los árboles un poquito más nebraditos. Aquí sí les cayó un poquito más de nieve, bien. Miren allá. Donde yo vivo no se ve así, solamente allá en las puntas de las casas. Miren allá cómo se ve de blanco. De nieve. Allá sí se ve más nevado aquí también. Miren cómo se ven los árboles. Miren. Y todavía está cayendo nieve. Todavía está cayendo un poquito de nieve. Pero sí se ve más nevado, miren, miren. Los... Un poquito más nieve en los árboles. Ojalá y nos caiga un poquito más. Se ve bien bonito. Pero aún así todavía está cayendo. Miren. Aún así todavía nos está cayendo un poquito. Para acá sí cae más porque está más cerquitas de acá, del lugar donde... Más cerquitas para este lado de donde pues neva. Porque siempre para este lado como que les neva más cuando cae nieve. Cuando no, pues a nosotros casi nos llegan unas plumitas, pero bien. Hola chicas. Buenos días. ¿Cómo andan por el lado de allá? De donde quiera que se encuentren. Hola. Miren, aquí andamos días, noches, tardes a la hora que nos ven. No les puedo decir específicamente buenos días porque no es día. Para nosotros ahorita es noche, es cena. Miren, andamos aquí en la cocina todo lo que da. Con el pilibrí que atrás viene, todo el trasterado. Llegué de trabajar. Hace frío. Está el día bien frío. Hoy es jueves. 6 de enero. Aquí no hubo rosca. ¿Por qué, don Juan? ¿Por qué no hubo rosca? Muy cara. ¿A cuánto crees? ¿A cuánto lo da? A 45. Dice que se me va. No más quería la rosca, no también los reyes magos. Dice que costaba 45 y que no estaba ni tan grande y que dijo, bueno, me estarán vendiendo los reyes magos también, si yo no más quiero la rosca. No manches. A mí se me hacen muy caritas. Ya últimamente me están exagerando. Ay, yo ni quería tamales. No queda ni quería. Pues ya ves que al que le toca el monito o el niño se... No, ya no son tamales. Ya estamos en el 2022. Entonces, ¿qué son ahora? Ahora ya es barbacoa. Vamos. Poquito peor. Poquito peor. No, chicas. Les cuento que hoy nosotros, pues Juan iba a traer una rosca y le dije, ahí te trae. Él dijo yo no quería porque yo la verdad ya no quiero tamales, ya no quiero nada que tenga que ver con tanta gordura. Mi tripa ya está hasta arriba. La de él no, pero la mía sí. La de él sí le doy todos los días. ¿Cómo se dice? Si todos los días le doy frita a la misma que se come. Le gusta mucho la comida pesada. A mí no. Sí, pero no tan pesada. Mire, madreña. Andan a todo lo que da. Ahora, ustedes saben que las reñas son las primeras que se asoman cuando uno habla. Porque, bueno, de por sí siempre ando greñuda. Dice la chinita Ayama. El otro día me hizo tanto reír porque le dije, ande, decir las personas que todos los días ando greñuda, dijo Ayama. Pues así dijo, ya hasta te conocen que así andas todos los días. Y ya ni se sorprenden cuando les dices que las reñas. Le digo, pues sí, pues. Bueno, chicas, ahora aquí por el lado de Alabama estamos con el frío bien, 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 pero bien bueno. Estamos a 37 o a 40. ¿A cuánto está la temperatura? A 37. En la noche se va a poner más frío. Mucho, mucho más frío. Y yo llegué hace rato. Bueno, no hace rato. Ya tengo ratotote que llegué desde qué horas. Y me puse a cocinar, pues, tostadas de pinga. Ya tengo por acá las tostadas. ¿Qué tal están las tostadas? Muy bien. Miren, nomás que ahora están con una cosa así, una, ¿no? Viudas. Van a decir, ¿por qué viudas? Porque le faltó el jitomate. Yo digo que cuando le falta algo, están viudas. Por aquí tenemos todavía un poquito de tunas mexicanas. Pero en este caso nomás nos han durado. Y les voy a decir por qué. Van a decir, ¿por qué todavía tienen? Las tengo desde hace, ¿cuántos días? Tres o cuatro. Como tres días. Juan las trajo, pero él no se fijó. Que eran rojas. Y estas rojas sí te tapan. Entonces a nosotros nos gustan mucho. Y les dije a las niñas, tengan cuidado. Porque esta tuna sí tapa. Pues ahí las mirarán. Una tunita y ya. Si no, ahorita ya no hubiera ni una. Las rojas sí tapan. Bueno, eso yo tengo entendido. Por eso ahí nos la llevamos. Ahorita le voy a decir a Juan. Ahorita te comes una. De postrecito para que se te afloje. O se te apriete más bien. Miren, aquí tenemos la tinga. Se nos antojó la tinga ahora. Y la verdad a mí sí se me antojaba la tinga. Y esto es lo que vamos a comer. Ya le di poquito a doña Ana. Porque ahí se siento como que es mucha. Era mucha. Había mucho. Dije, le voy a dar poquita. Aquí tengo los trastes. Ahorita los voy a lavar. Ya saben el mugrero que se junta cuando uno. Ahorita me voy a preparar la mía. Le pongo un poquito de mayonesa. Esta de limón. Y luego le pongo la lechuga. La cebolla. Y el jitomate se me terminó. No sé ni por qué. Pero se me terminó. Aquí cocí el pollito. Y lo cocí. Ese sirve para hacer una sopita de jideos. Sopita de arroz. Así que ahorita les dejo, chicas. Porque le voy a dar con todo las tostadas de tinga. Que ya se me hizo agua la boca. Se me hizo ya. Se me hizo. Eso ya me da como ya me dio hambre. Y ahorita nada más estamos aquí. Juan y yo y la chinita. Y los perros. Porque las niñas andan trabajando. Adán. Se fueron a trabajar. ¿Vas a querer otra tostadita? ¿Con tres? ¿Vas a querer chachara? Juzgueras pues. ¿Quieres los de esos del refri? Los otros se les gustan. Pero otra vez fuimos a la tienda y compramos varias chacharas. Varias así cositas. Obleas. Pues aquí ya ven que uno encuentra también de todo. Estos también nos gustan. ¿Te servís la coca? ¿No quieres coca? ¿También estás a dieta? ¿A 10 tacos? No, no. Pues bueno. Miren aquí todavía tenemos la navidad bien puesta. Voy a quitarla hasta el fin de semana. Mañana yo creo que la quito. Déjenme ver si le encuentro un aguajuan. Que quiere agua. Pero no sé si estén congelados. Acá está. Está fría. Ni tengo organizado el refri ahora. La verdad. Miren todavía yo prendo mi herbolito hasta que no. Hasta que no le quite todas las cosas. Lo voy a dejar de peregrinar. Bueno chicas. Aquí tengo ya mis tostaditas. Nomás les faltó. Les digo el jitomate y el queso. Pero con limón ya sé. Lo importante es que coma uno. Y le voy a echar poquito de chilito del tapatío. Mucha gente le hace salsas. Aparte yo le pongo tapatío. Aquí tengo de esta salsita poquita. A esta sí le voy a poner un poquito de esta. A ver a qué tal. A ver a qué tal sabe. Porque realmente no sé. Voy a ver si. ¿Cuál le da más sabor? Si la tapatía. O la salsita esta casera. Porque está bien buena. Nomás que está bien picosa. Y la tapatía me gusta. Porque le da muy buen sabor. Me encanta con el jitomate. Pero pues no tengo. Y queso sí tenía. Pero se me echó a perder. Lo tuve que tirar de hora que fuimos a la playa. Digo a Tennessee. Muchas cosas se me echaron a perder. Y el queso se me echó a perder. Así que ya se quedaron las asustadas sin queso. Provechito. Porque esto me lo voy a desaparecer. A ver qué tal quedaron. Hola chicas. Muy buenos días. Tengan todas ustedes. Hoy es viernes. Y el cuerpo no sabe. Tengo mucha flojera. Ahora estoy aquí en la cama acostada. Con una flojera terrible. Hace un chorro de frío afuera. Hace muchísimo frío. Ahora va a estar demasiado frío. Ay perdón. Me quedé con sueño. Tengo mucho sueño. Te voy a seguir durmiendo. Y ya son las 10 de la mañana. Pero ahorita me voy a levantar. O sea dije ya. Cuando dije ya es ya. Y se ve bien borrosa la cámara. Se ve medio borrosa. Pero yo pienso que es porque como está oscuro. Y no he prendido ninguna lámpara. Ay disculpen la voz de sedera chicas. Pero ustedes comprendan que me quedé con sueño. Y no me quiero dormir. No quiero seguir durmiendo. Porque me voy a ir a ver a mi mamá. Voy a ir a mi papá y mi mamá. Voy a ir a echarles una vuelta. Tengo mucho sueño. Pero tengo que levantarme. Porque me voy a bañar. Me voy a cambiar. Voy a atender mi cama. A dejar mi cuarto aquí listo. Hacerme mi café. Y todos ustedes saben. Y me voy a ir si Dios quiere ahorita. Voy a ir a ver a mi mamá. O sea mi plan. Está desde ayer. Dije voy a ir a verlos. Voy a visitarlos. Y o sea cuando. Se me metieron. Se me meten. Dije no. Hoy me levanto. Mi plan era levantarme más temprano. Y irme. Pero como hace mucho frío. Las carreteras están como. No sé. Realmente. Ni me ha asomado a la ventana. Pero tengo miedo. O sea manejar temprano. Y que. Este peligroso. Haga hielito. No sé. Y dije no voy a levantar un poquito tarde. Y me voy. Tranquila. Y ya sé que. A ver si sale el sol. Aunque no sé. No sé si va a salir el sol. Pero bueno. Por igual. Salga o no salga. Yo voy a ir. Y ahorita ya me voy a levantar. Me voy a alistar. Para irme. Ustedes van conmigo. Y voy a pasar también a la. No sé si pase aquí. A una tienda. Y agarrar un poco de fruta. Para llevarles algunas cosas. No sé que voy a ir a comprarles todavía. Pero voy a pasar a una tiendita. Y todavía tengo que hacer un mandado. No. Ya me tengo que levantar. Sí es cierto. Antes de ir. Me tengo que hacer un mandado. Ni me acordaba. Y miren. Ando con las reyes. Toda. Creñuda. Pero ahorita me meto a bañar rápido. Miren. Ya. Ya está amanecido. Ya está bien. 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 La lista. En una cita. En sus sueños. Bien temprano. Y ya hasta regresó. ¿Y saben por qué desperté? Porque escuché la puerta. Ya ven que cuando abren la puerta. Se escucha la puerta de acá. Está abriendo. Y la puerta de acá se está abriendo. Así que. Dije. ¿Quién? Entró. Y Liz. Tenía una cita. En las uñas. Bien temprano. Y ya está. Regresó. Y yo todavía en la cama. Y dije. No puede ser. Me voy a tener que levantar ya. Pero ya. Así que. Ahorita las veo chicas. Déjenme doy un baño rapidín. Y nos vemos. Voy a atender mi cama. Chicas del coro. Pues ya miren. Ya me salí de dañar. Ya me salí ahorita. Nada más que yo siempre me. Me dejo un ratito la toalla. Para que el pelo. Absorba el agua más. La más que se pueda. Para que no me quede tan mojado. Ya les mostré este que uso yo. Miren. Este lo uso yo de. Que uso para el pelo. Y me. Me gusta porque me queda bien suavecito. Yo no me desenredo el pelo. Nunca. Nunca me desenredo el pelo. Siempre con las puras manos. Siempre con las manos. Es con lo que yo haga. Haz de cuenta que mi cepillo. Son mis manos. Mi peine. Siempre le hago así. Y no sé. Me queda. No me queda enredado. No se me enreda. Pues obviamente cuando ando greñuda. Parece que mi peine me entra. Por eso. Porque estoy como china. Pero miren. Vean. Me queda bien bonito. Me gusta como me queda con esta cremita. Porque. Siento que esta cremita. Me lo pone suavecito. Y no me lo. No me lo maltrata. Como la mousse. La mousse. De todas maneras. Tiene algo que. Siempre te. No sé. Pues el alcohol. No sé. Que le pone. Para que te lo entillece. Y este no. Y me gusta. Con el puro. Este. Cremita que me pongo. Yo digo que es crema. Parece ser crema. Pero es para el pelo. Y miren. Ya nomás le hago así. Y me. A ratito se me hacen los chinos. Bien hechecitos. Y este es lo que yo me pongo en el pelo. Ahorita ya me bañé rapidito. Me voy a dar una. Manita de gato. Y me voy a poner un pants. Estaba pensando ponerme un pantalón y botas. Pero. Para más cómoda. Y como voy a hacer unos mandados antes de irme. Tengo que pasar a. Hacer un mandado antes de irme ya con mi papá y mi mamá. Me voy a este. A poner cómoda. Siempre cuando andas así como más. Arreglada. Como que se te. No sé. Como que no me siento tan cómoda. Y así que ahorita ya. Ya atendí mi cama. Ya arreglé mi cama. Miren. Hoy les quería mostrar que compré unas lamparitas. Para allá. Para abajo. Para la mesa que tengo. Ay. Dijen. Tiro la basura aquí. Ahorita me voy a poner la crema en la cara. Me voy a poner un poquito de protector solar. Aunque. Sé que el protector. Ahorita. Bueno. Si está. Ya salió el solecito. Pero está bien frío. Me voy a poner un poquito. No. En la cara todavía no traigo nada. Me voy a poner un poquito de crema. Miren. Compré estas lamparitas. Me encantaron. Desde la otra vez estaba buscando algo así. Unas lámparas largas. Que son para las mesas. Que son así como para salas. Y las que a día no me gustaban. Estaban unas de cristal. Bien bonitas. Que tenían así como cristal aquí. Y como un. El palito este. Era totalmente aquí igual. Pero era de cristal. Y tenía una cosita aquí también como de cristal. Y era un solo palito así. O igual que esta. Pero sin este piñoncito. Pero no la agarré. Porque. O sea. Realmente yo lo que tengo abajo es blanco. Como que aquí era dorado. Bueno. Si se miraban bonitas. Estaban preciosas. Pero como siento que a mi. Salan. Lo que yo tengo el estilo. Es algo así. Como tallado. Están bien bonitas. Estas las compré de. De la Hongo. Miren. Y por cuánto las agarré. Por $34.99. Están bien. O sea. Los precios. El precio estaba más o menos bien. Me gustaron mucho. Tenía ganas de algo. Dos así. Para ponerlas una en cada lado. Como están aquí. Miren. Como tengo estas. Pero estas se me hacen un poquito anchas. El cono. Estas son de recámara. No son de lámparas. Porque las de lámparas así. Vienen siendo estas. Porque tienen el cono más pequeño. Y hay unas que son más pequeñas. Que llegan por aquí. Pero no había. Y estaba como que si las agarró. Yo las quería un poquito más abajo. Que como aquí. Pero ya las puse. Y si se ven bonitas. O sea. Ya las acomodé. Pero no las voy a poner ahorita. Hasta que quite todo lo de navidad. Para ya poner mis cosas para atrás. Mis decoraciones. Pero miren que bonitas se ven. Se ven preciosas. Y las voy a poner. Y estas para no dejarlas así como allá. Nomás arrumbadas. Dije. No. Las voy a poner aquí. Que estas yo las tenía antes en mi. Aquí en los. Allí en la mi recámara. Ahí las tenían en cada lado. Pero las quité. Porque pues cambié a esas. Y también no las quiero tener como en el olvido. Así que dije. No. Las voy a poner aquí. Y si se ven un poquito. Este un poquito más ancho. Pero por igual. Digo. Pues para tenerlas aguardadas aquí. Digo. Pues de todas maneras. Ahí se ven más o menos. Y miren. Anoche me traje al. Al canelo para acá. Porque estaba Yori Yore. Que ya está bien acostumbrado. Que quiere estar aquí. Y lo traje aquí. Y aquí se quedó anoche. Y no lo he sacado la jaulita. Usualmente lo dormimos en una colchoneta. Pero como ahorita a él le gusta mucho morder. Está en la ansiedad de morder y morder. Y todo quiere morder. Ya me mordió un mueble. Así que miren como tiene la. Miren. Vean como la tiene derrayada. De que ha mordido demasiado. Estos son de fierro. Por eso no los ha mordido. Pero vean. Vean como los tiene. Y esta jaulita. No crean que lo metemos aquí. Él anda libre en la casa. Pero hay veces que. Que si lo debemos de aguardar un ratito. Como cuando los castiga uno. Que hacen cosas que no deben. Y en la noche duerme bien a gusto ahí. Le abremos la puertita pues. O sea le abremos la puertita. Pero ahí se queda. Y este. No le he sacado. Y le dije. Déjame te traigo tu jaulita. Pues para acá. Porque estaba chiqui chiqui aquí en la puerta. Que le abriera ya rasqui rasqui. Y dije pobrecito. Y me la traje. Aquí la tengo. Ayer me puse a barrer. Miren aquí tengo mi. Mi aspiradora. Mi bebé. Este. Como se dice. Aspiradora. Trapeador. Barredora. De todo. Y ahí anduve aquí barriendo aquí mi cuarto. Porque limpié. Lo organicé. Yo no sé si se acuerdan de este chicas. Que lo había comprado de una tiendita antes de navidad. Y miren que bonito lo tengo aquí. Con una cobijita. Se me hace bien bonito. Aquí debajo de este mueble. Aquí lo puse y se me hace. Como que quedó muy bonito ahí. Y este. A lo mejor lo paso a la sala. Pero ya que quítelo de navidad. Todo. Lo paso de allá. Bueno. Me voy a listar porque ya es tarde. Me voy a echar mi crema. Quiero compartirles. ¿Qué? Quiero así ando apetando ya la cámara. Este protector solar. Ay como me encanta. Se me hace bien, bien, bien. Yo tenía otro. Pero no me había gustado ni uno como este. Este trae protector. Este solar. Y trae algo que te protege para la cara. Y. O sea trae cosas que te ayudan para tu piel. Y aparte trae color. O sea que. Para que te deje como. No sé. Ay sin color y con color. Pero yo elegí el de color. Porque hay veces que. Quieres maquillarte un poquito. Y aunque. A este te ayuda un poquito también. Porque trae el colorcito. Se me hace muy súper bien. Bien. Música 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 Gracias por ver el video.